Hola a todos, mi nombre es Dani. No soy salvadoreño, obviamente, pero he estado viviendo en El Salvador los últimos cuatro años. Y hoy quiero presentarles tres aplicaciones que debes de descargar a tu teléfono antes de visitar El Salvador. O incluso si tú eres salvadoreño y nunca has usado ninguna de esas aplicaciones, también son disponibles para ti. Ninguna de las empresas me han acercado pidiendo que yo promueve su aplicación. Entonces, eso de verdad es mi opinión de tres aplicaciones que me han servido personalmente mucho y que pueden servir a ti. También quiero mencionar desde el principio que dos de esas tres aplicaciones tienen ofertas especiales para nuevos usuarios. Si usas el enlace en mi descripción para descargarla. La primera aplicación que les quiero presentar es PidiosJar. PidiosJar es una aplicación de entregas mayormente de comida y de restaurantes, pero también tiene de farmacias y de algunos otros negocios. Lo que a mí me gusta de PidiosJar es que el gasto de entrega es mucho menos con ellos que con cualquier otra aplicación de entregas de comida que yo he usado aquí en El Salvador. Lo único detalle que debo mencionarles si tú eres visitando El Salvador como turista es que PidiosJar lastimosamente no acepta tarjetas internacionales. Entonces, como turista, tú tendrías que usar efectivo para pagar tus compras. Y en ese caso, recomiendo también que tienes casi la cantidad exacta de lo que estás pagando porque muchas veces lo que van entregando la comida no va a tener mucho cambio disponible para darte. Si descargas PidiosJar usando el enlace en la descripción de este video, vas a recibir $4 gratis para usar en tu primera compra. Y lo bueno es que no hay ningún mínimo tampoco. Entonces, literalmente podrías pedir una comida de $4 con entrega gratis y has terminado comiendo una comida completa, una cena quizás, sin haber pagado absolutamente nada. Entonces, PidiosJar definitivamente es una app que te puede servir en tu visita a El Salvador. El próximo app que les quiero mencionar es Hugo. Hugo es parecido a PidiosJar en el sentido de que es mayormente una aplicación de entregas. Pero Hugo tiene una cantidad de negocios mucho más amplio que trabaja con ellos. Tienen aparte de solamente restaurantes, muchos otros tipos de negocios que hacen entregas con Hugo. Y también tiene una parte de la aplicación que se llama Hugo Fund, donde se pueden encontrar diferentes experiencias que quizás como turista te gustaría hacer o incluso como local te gustaría hacer. Puedes reservarlos directamente en la app. Es una buena forma de conocer más lugares en el país de una forma segura. En el caso de Hugo, se puede usar tarjetas internacionales como una forma de pago. Entonces, incluso si no eres saldereño, si no tienes una tarjeta saldereña, se puede pagar con tarjeta en el app. Lástimosamente, Hugo por el momento no tiene ninguna oferta especial para nuevos usuarios. Entonces, voy a siempre dejar el enlace en la descripción para que puedas descargarlo más fácilmente. Pero no vas a recibir ninguna promoción especial como nuevo usuario. Quiero mencionar que es bueno tener estas dos aplicaciones, Hugo y PriusJab, porque muchas veces las aplicaciones han trabajado directamente con las empresas para determinar los precios o las ofertas que están disponibles en sus apps. Y entonces, vas a encontrar precios diferentes en las dos aplicaciones. Entonces, si vas revisando los dos, puedes asegurar que siempre sales con el mejor precio y vas a poder recibir más por tu dinero usando las dos aplicaciones juntos. Y la última aplicación que les quiero recomendar es Strike. Strike es una aplicación que comenzó a crecer mucho después de que el salvador adaptó Bitcoin como una forma legal de pago. Pero incluso si no te gusta Bitcoin o no te interesa para nada meterte con Bitcoin, hay algunos beneficios grandísimos para usuarios de Strike que se puede utilizar sin nunca poner tu dinero en Bitcoin. Y la razón es que Strike ha estado queriendo crecer mucho en el país, entonces han estado trabajando con algunos negocios para ofrecer descuentos gigantes cuando pagas usando la aplicación en cambio de usar un tarjeta de crédito o efectivo. Específicamente en el Tunco, yo personalmente he visto ofertas hasta 75% de tu compra final solo porque has usado Strike en cambio de otra forma de pago. Adicionalmente, si tú descargas Strike usando el enlace en esta descripción, vas a recibir 10 dólares regalados de un solo para comenzar tu cuenta. Y si nunca en ninguna ocasión usas la aplicación para hacer un pago, esos 10 dólares quedan contigo. Y si tienes acceso a un cuento de banco estadounidense, se puede retirarlo en cualquier momento a un cuento de banco estadounidense y es tuyo para siempre. Entonces, definitivamente tienes mucho para ganar usando Strike y nada de perder. Y con eso termino mi lista de las 3 aplicaciones que definitivamente debes de descargar si estás planeando visitar el Salvador. Si este video te ha ayudado, por favor dale like. Y si estás planeando visitar el Salvador, hay una cascada que definitivamente tienes que conocer. Voy a dejar el enlace ahorita apareciendo en la pantalla para que puedas hacer clic y tener más información de esta cascada. Nos vemos. ¡Suscríbete!